Canta con nosotros, ¿sabes qué dice? Azteca Y vamos a cantar la fuerte esta noche, ¿qué? Ay, marraqueta enamorada Cántasela al oído Ven mi amor, acércate a mí Ya no llores tanto, hagamos las paces, hay que sonreír La vida seremos ahí, yo sin tus besos ¿Yo también? ¿Quién te ha dicho que miras? Tu mejor amiga, ¿por qué no te cuenta que me buscame? Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te veo Vamos a cantar la fuerte Mi corazón Mi corazón Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres porque más me crees Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te veo Desde que te veo Mi corazón Mi corazón no quiere, me gustas bastante desde que te veo Mi corazón no quiere, me gustas bastante desde que te veo Mi corazón no quiere, me gustas bastante desde que te veo Mi corazón no quiere, me gustas bastante desde que te veo Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres porque más me crees Mi corazón no quiere, me gustas bastante desde que te veo Mi corazón no quiere, me gustas bastante desde que te veo